Carlos Castillo Sánchez, Director Regional Nordeste y Alto Golfo de California de la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas. Dime una cosa, el ejercicio de promover entre tantos jóvenes como los que vemos aquí, que participen en valorar su ecosistema, en ponderar lo que tenemos como sociedad, es una tarea fácil, ustedes lo hacen con voluntad. Esta ocasión, ¿cuántas gentes, cuántos niños han participado, cuántos jóvenes? ¿Qué le deja de participación? Bueno, desde hace cinco años que iniciamos este proyecto de Ponto Imaginación en la Conservación, como comentaba el ingeniero Bujanda de Empresarios por un Sonora Unido, el número de participaciones se ha quintuplicado. Este año tenemos más de 1.300 participaciones de niños y de jóvenes que además nos muestran en cada uno de sus dibujos el orgullo que sienten por su tierra, por la riqueza biológica, por sus paisajes, por sus especies. Y sobre todo, algo que a mí me llama la atención y que me da mucho orgullo es que reconozcan a aquellas que están en peligro de extinción, o que están amenazadas, o que son endémicas. Gracias.